¿Qué pedo que desenchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy aquí en Wef de Juegos Aquí está el rey drogadicto ¡VIVA AMBLO! ¡Qué virja, wey! ¿Por qué te gusta tanto AMBLO? ¿Por qué que ves ese, wey, cada rato? Porque estoy viendo dónde se ve más, wey Sí Es un traidor ¿Por qué? Son los hot cakes, son el peor enemigo de los waffles No es cierto, y Juan Carlos es panqueque, wey Exacto Estoy muy emocionado de tenerlos aquí, como siempre, porque los amo Y ustedes me aman, y somos una comunidad Y una familia feliz, como la de Barney Así que, vamos a ver las noticias, y nos vemos en el video Oye, 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 antes de empezar con el video Por favor, te quiero pedir un gran favor así de todo corazón Veme a seguir a Facebook Voy a estar haciendo streamings ahí, y por ahí voy a decir Qué va a pasar con el torneo, cuándo va a ser Qué días, etcétera Y aparte de eso, también por ahí Voy a sortear los lugares que faltan Para los jugadores del torneo, así que por favor Váyanse a Facebook, quédense ahí, y Me ven, los amo, y yo voy a empezar a subir cosas también Porque tampoco hay nada Pero pronto, y ya los quiero Así que, comencemos con el video Hideki Kamiya es un gran personaje De los videojuegos, si tú no lo conoces Es director de Platinum Games Que han hecho juegos como Bayonetta o Astral Chain Y precisamente, hizo un comentario Sobre el Nintendo Switch Que a mí me parece como raro O sea, me parece como algo que En cláusulas del contrato de que tiene Nintendo Con Platinum Games Podría ser como... como cuestionable Porque puso un tweet en el que decía Que le cagabas O sea, que neta odiaba con toda su alma El menú del Nintendo Switch Sus razones son que Los juegos están acomodados de una manera súper estúpida Que cuando sabes el menú Pues sí, los juegos que más juegas O los que estás jugando recientemente Te van a salir ahí muy bonitos Acomodados en una fila Y vas a poderlos escoger Pero tus juegos que vas dejando un poco atrás Porque ya tienen mucho tiempo O porque dijiste luego lo sigo O cualquier cosa O sea, cualquier cosa de que ya no los estés jugando Se quedan en el olvido En un lugar llamado Todos los juegos Y ahí sí estoy un poco de acuerdo con él El otro día estaba jugando algo Y ya estaba aburrido No me acuerdo qué era Pero luego dije Puta, quiero jugar un juego que ya tenía Pero ¿Cómo se llamaba? Y no me acordaba cuál era O si sí lo tenía O si me lo habían prestado O lo que sea Porque estaba en la pestaña esa De todos los juegos que nunca visitas Pero después ya me metí Y ya lo encontré Y ya lo jugué Así que estoy de acuerdo Que es un mal diseño Pero tampoco como él dice Que neta es algo repugnante Que es comparable a la basura Que no sé qué tanto Quiere decir que Camilla Es una persona que es muy extremista Y es muy conocido por sus comentarios A criticar Empresas O hardware O etcétera En este caso El menú del Nintendo Switch Pero Pues bueno Si tú estás de acuerdo con él Deja en los comentarios aquí Y di Switch es basura El siguiente enchufe dorado También es un gran creativo Como Camilla Y vamos a ver lo siguiente Mi rey enchufe Amo tu canal Eres el mejor Muchas gracias Los invito a mi humilde Instagram Soy ilustrador novato Hago mis OC Fanart De LOL Nintendo Y más juegos Por favor vayan a verlo Se llama el Roliger No sé si es Erroliger O Erroliger O Erroliger No sé No sé cómo pronunciar tu nombre Pero vayan a verlo Así le quedan muy padres Y me gustaron mucho Tu dibujo La industria de los videojuegos Está generando muchísimo dinero Pero la verdad No generó tanto Como el año pasado Este año Se generaron 120 mil millones de dólares En la industria de los videojuegos Contra el año pasado Que fueron 115.5 mil millones de dólares Que pues O sea Si es un crecimiento Bastante considerable Del 3% Que pues para una industria global Está muy cañón Pero No es tanto O sea Yo pensaría que es más Lo que sí me sorprendió Y es lo que te voy a comentar ahorita Es que Está cabrón Lo que generan los juegos de móviles Pero Pensándolo bien No es tan difícil de pensar Te voy a decir cuánto generó De esos 125 mil millones de dólares Que te comenté Te voy a decir cuánto generó Cada industria La industria de los juegos de consola Generó 15.4 mil millones de dólares Es mucho ¿no? Pues bueno PC Le ganó por el doble Y juntó 29.6 mil millones de dólares Pero si te das cuenta Todavía falta muchísimo Para la cifra que te dije En un inicio Así que escucha esto La industria de los juegos móviles Los juegos que todos tenemos acceso a Que los juegos que tienen microtransacciones a morir Que son pay to win a morir Pero que todos jugamos Porque al fin y al cabo El celular es lo único que tenemos en la mano Todo el tiempo O todos los días Generaron Y que siempre lo juego Y que siempre lo juego Y me encanta en celular Es el de Captain Tsubasa Dream Team O sea neta Ese juego soy una verga Y apenas llegué A los 798 mil Ya casi 800 mil de poder Soy una verga Y nunca he pagado nada Estoy libre de pagos en ese juego Y te estoy demostrando Que se puede ganar Sin pay to win Pero bueno Al parecer a muchas personas No les parece eso Y si pagan para ganar Más en no sé Juegos como Candy Crush Clash Royale Etcétera Yo creo que neta Ahí es donde se va Todo ese varo Está muy cabrón esto Te voy a decir algo Que causó dos rumores muy grandes O sea Uno no es rumor O sea si va a pasar Y el otro si es un rumor Hay una lista Aparente de GameStop De 12 juegos nuevos De Nintendo Que no han sido revelados O al menos que no se tiene el título Para la tienda A ver Como 4 o 5 Ya fueron revelados Solamente no han salido Que son como Animal Crossing Y entre otros más Que no me importan mucho Y otros que sí Pero X Los demás Si son juegos nuevos Pero no todos son juegos De Nintendo exclusivos O sea no es como que van a ser 5 Marios Y 3 Karts Y 2 The Party Y otro Smash ¿Sabes? O sea no son todos exclusivos de Nintendo La gran mayoría seguro sí Pero hay otros que son como ports Como el de The Witcher Que o sea ya salió ese Pero en ejemplo Como ese juego Otros Y esto Que si es una lista oficial Que si se filtró de un GameStop Que si es cierto Pasó a dar rumores De que va a haber Un Nintendo Direct Pronto Porque el último Pues sí Está bastante alejado De las fechas en las que estamos Y sería Razonable Anunciar Nuevos juegos Como los que están aquí apareciendo Que no tienen nombre aún En un Nintendo Direct A principio de año No me parece tan loco Pero eso sí No te lo voy a decir Que va a pasar o no Porque te estaría mintiendo 100% Porque nadie lo sabe Yo creo que Nintendo Ni siquiera lo sabe Bueno no Nintendo sí Pero nadie más Aparte de ellos Lo sabrían Entonces Tómatelo con calma Tómatelo con un vasito de agua Tranquilo Pero quizás Quizás Tenemos Direct Señores Quizás hay Direct Y ojalá si pase Baby Yoda O sea neta Está dominando el mundo O sea este güey Lo van a anunciar Para presidente de Estados Unidos Y va a ganar O sea te lo juro que va a ganar Y su creador ya está muy imputado Porque dice que le caga Que le digan Baby Yoda Porque es The Child Entonces díganle The Child El niño Baby Yoda mínimo O el niño Yoda Ya mínimo Ya de perdiz El niño Yoda No está tan mal Pero bueno Te voy a contar Qué está pasando con este personaje Él está llegando a Sims 4 No estoy O sea es que la noticia Está muy rara donde la leí Pero no estoy seguro Si ya salió en Sims 4 O si salió por algunas versiones Y para otras no Algo así totalmente extraño Que no entiendo bien Pero el caso es que ya llegó En algunas partes Y están haciendo mamadas Con Baby Yoda O sea neta se la están volando Está muy cagado Lo que están haciendo Tú sabes que todos aman Y adoran Y añoran A que este personaje Se convierta en una leyenda De Star Wars Y que saquen su propia serie Casi casi Y ya muchas cosas Que están muy heavys Pero Baby Yoda Neta está muy bonito Es algo que no se le puede negar Y le están haciendo altares Le están haciendo altares En Sims 4 Le están así poniendo velas Alrededor Y el Baby Yoda así O sea están haciendo Que case gente Ves que en Sims Puedes cazar a tus personajes Y todo eso Bueno Baby Yoda Es el padre Baby Yoda Ya ascendió A ser un obispo De la iglesia católica Para obtener el derecho De cazar gente O sea Baby Yoda Está dominando el mundo Baby Yoda Toma clases Baby Yoda Toma clases Para ser más listo Que tú y que yo Baby Yoda está en altares De jardinería O sea es un objeto Tan hermoso Como una flor O sea neta Está muy cagado O sea neta Está muy cagado O sea vean este altar Este altar está De huevos O sea ya quisiera Cualquier deidad De la realidad O sea cualquier Deidad Del mundo en general Tener este altar Como Baby Yoda O sea casi casi Es la capilla 16 Esta es la capilla 16 De Baby Yoda Y está en Sims 4 O sea neta Vean hasta Hasta rituales satánicos Hace el puto Baby Yoda O sea vean esta cosa O sea neta Baby Yoda Está dominando el mundo Y neta me da Mucha pero mucha risa Este personaje Y me dan mucha risa Los memes que le hacen Sobre todo el meme este Que está en Youtube En el que pone una canción Y se la quitan Y la pone y la quita Y se me da mucha risa No sé por qué es una pentejada Pero me da risa Pero pasemos a la siguiente noticia ¿Saben qué? Me encantaría Que la comunidad de Baby Yoda Se emigrara a LOL Porque es una de las comunidades Más tóxicas del mundo Y recientemente El chufo de grado Está en ella Así que espero que le vaya bien Y nos dice lo siguiente Hola Me llamo Inspirion Los invito a checar Mi página de Facebook Donde subo memes de LOL Y hago muchos sorteos de RP Skins, etc Gracias por el apoyo Por favor vayan a ver a Inspirion A su página de Facebook Y seguramente yo te voy a seguir Porque yo quiero ir por unas skins Y si me gano los sorteos de RP Estaría de huevos Así que vayan a ver a Inspirion Por favor A ver Esto está muy cabrón La gente está descubriendo En qué parte Va a acabar el juego de Fortnite Esto te da una ventaja Sobre todo La población mundial O sea neta Tener conocimiento De dónde se va a cerrar la tormenta Está muy muy cabrón Esto lo descubrieron Haciendo varias pruebas Y viendo dónde Comúnmente se cerraba Y descubrieron Que el algoritmo Decide dónde se va a cerrar Desde el principio del mapa Entonces depende de dónde Se haga el primer círculo Ya sabes dónde se va a cerrar Pero no es 100% confirmado Y no te puedo decir exactamente Ah pues Si empiezas en En el medio de la partida Si el círculo está en el medio Para la izquierda Va a cerrar aquí arriba No O sea no te puedo decir eso Porque es casi imposible O sea Son muchísimos patrones diferentes Pero sí son patrones Al fin y al cabo Lo que cayó al final Es que Todas las veces del mundo El último círculo Quedaba en una costa O sea No literal arriba del mar Pero sí Muy cerca Al lado Así que si el círculo Ponto este es el mapa De Fortnite Si el círculo está así 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 O así Tú quédate en el borde Donde estés cerca de la costa Porque muy Muy probablemente Se vaya a cerrar Ahí en la costa Y vas ahí Y ganas O sea neta Tener esta información Es como saber Todas las plays De un equipo de americano O la formación Y jugadas que van a hacer Un equipo de soccer O sea no sé Neta es una información Súper valiosa Así que Ojalá te sirva En algún día de tu vida Ojalá Este Seas el mejor del mundo Ahora por eso Quizás ninja su puesto Y por eso es tan bueno No lo sabemos Pero bueno Vete a las costas Pasemos a la parte de preguntas La primera es de Wilbert Prip Y nos dice Jaja Te tengo en Fortnite Jaja Jaja que Te da risa Te borro Si te da risa Te borro amigo No no es cierto A mí también me dio risa Jaja Y wefre de juegos The Last of Us Es un juegazo Yo lo sé Te juro que Espero Que ya por fin El 5 de enero Pueda hacer stream De The Last of Us Y me lo acabe En ese fin de semana Así vamos a hacer stream Intenso de The Last of Us Hasta que se acabe La siguiente es de Robby HGGZ Y nos dice ¿Ves o conoces Jojos? Si no es así Te lo recomiendo ampliamente Y un Donkey Kong muy cagado Que me gustó la imagen De hecho no sé por qué Quiero hacer un sticker con ella Pero bueno No he visto Jojos Nunca lo he visto Vi un capítulo Creo una vez Pero neta lo quiero ver Cuando tenga el tiempo De disfrutarlo Y de viciarme Todo el día viendo Jojos Porque sé que es una gran serie Y me dan muchas ganas De verlo Y neta Muchas personas me lo recomiendan Y gracias por hacerlo tú también La siguiente es de Revenge Derek Y nos dice Hola Dragon ¿Cómo estás? Espero que bien Una pregunta ¿Puedo entrar en tu torneo de Fortnite? ¿Cómo se puede entrar? Por cierto Ya te sigo en Facebook Saludos ¿Puedes conseguirme en Facebook? Es el primer paso Por favor háganlo Para que puedan estar presentes Te voy a comentar Ya hay muchos lugares asegurados De las personas que compraron 10 segundos Y pues ellos ya están ahí presentes Pero los lugares que faltan Los voy a sortear en la página de Facebook Así que Vean los directos Y me dicen ¿Qué pedo? Los quiero un chingo Espero que estén bien Los amo Bye 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 Bye